La Uribeca también pudo gozar, de baile que fue muy nacional, cuando estaba en el mero Yucatán. De baile pudieron disfrutar, con los mayas toditos juntos ya, estaban en el mitre y motel bar. Ahora mismo debe ser igual, con la gente que le guste bailar, el que quiera puede bien pensar, el de ritmo llamado Mazaguá, el de ritmo llamado Mazaguá, el de ritmo llamado Mazaguá. ¡Cumbia! 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 Solamente les quiero recordar, este baile que vamos a empezar, es el ritmo, que se llama Mazahua. Este baile pudieron disfrutar, con los tecas, con los tecas, sin mis cuadros, se juntaban, en la gran de Nautitlán. Ahora mismo debe ser igual, con la gente que le gusta bailar, el que quiera puede ya empezar, este ritmo llamado Mazahua. Por el diablo. La muñeca también pudo gozar, este baile que fue muy nacional, cuando estaba, en el mero Yucatán. Este baile pudieron disfrutar, con los mayas, toditos, sin gocear, estaban, en el ritmo y al bar. Ahora mismo debe ser igual, con la gente que le gusta bailar, el que quiera puede ya empezar, este ritmo llamado Mazahua. 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 Cuando los tecas, con los tecas, sin mis cuadros, se juntaban, en la gran de Nautitlán. Ahora mismo debe ser igual, con la gente que le gusta bailar, el que quiera puede ya empezar, este ritmo llamado Mazahua. ¡Verdad! ¡Solenzio! La Bisteca también pudo gozar, de baile que fue muy nacional Cuando estaban, en el mero Yucatán De baile pudieron disfrutar, con mayas toditos que duchaban Estaban, en el Mitre Botalbán Ahora mismo debe ser igual, con la gente que le guste bailar El que quiera puede empezar, este ritmo llamado Mazahuan Este ritmo llamado Mazahuan Este ritmo llamado Mazahuan Este ritmo llamado Mazahuan Buena Mazahuan Bailaremos cumbia hasta la medianoche, bailaremos hasta el amanecer Y grabete ya quitando esa follera, y ahora vamos a bailar hasta que muera Cumbia, cumbia, cumbia Aunque se me peguen los ojos ya de sueño, mira que te prometo seguir bailando cumbia Aunque se me peguen los ojos ya de sueño, mira que te prometo seguir bailando cumbia Cumbia hasta la medianoche, cumbia hasta el amanecer Cumbia hasta la medianoche, cumbia hasta el amanecer Cumbia, cumbia, para todos los solideros de México Bailaremos cumbia hasta la medianoche, bailaremos cumbia hasta el amanecer Y grabete ya quitando esa follera, y ahora vamos a bailar hasta que muera Cumbia, cumbia, cumbia Aunque se me peguen los ojos ya de sueño, mira que te prometo seguir bailando cumbia Aunque se me peguen los ojos ya de sueño, mira que te prometo seguir bailando cumbia Cumbia hasta la medianoche, cumbia hasta el amanecer Cumbia hasta la medianoche, cumbia hasta el amanecer Cumbia hasta la medianoche, cumbia hasta la medianoche, cumbia hasta la medianoche